Queridos hermanos de Vida de Santos, gracias por estar aquí. Oración a Santa Águeda para necesidades urgentes. Oh gloriosa Virgen Santa Águeda, humilde esclava del Señor de los Señores y magnánima apreciadora de su humildad. Os ruego humildemente me alcancéis de vuestro dulce Esposo un corazón muy humilde y al mismo tiempo magnánimo. Que aprecie sobre todo lo creado la gracia que mi Señor Jesucristo me mereció con el precio infinito de su divina sangre. Abogada, os considero de los verdaderos humildes, así como lo mostrasteis premiando a una devota y humilde mujer que veneraba en su casa vuestras sagradas reliquias y ensordeciendo dolorosamente a otra que con soberbia dijo No quería ir a vuestro sepulcro a daros culto y veneración. Haced, Santa Mía, que mis palabras, obras y traje respiren y rebocen humildad y dadme una solución para las necesidades que sufro que son urgentes y graves. Ya que vos, por generosa gracia, siempre atendisteis a los necesitados prestando protección y ayuda y así mismo sea mi corazón tan magnánimo que pierda si necesario fuere hasta la vida por mantener la gracia de Dios con la cual alcance la eterna bienaventuranza. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Águida ruega por nosotros Querido hermano, querida hermana, no olvides suscribirte.